Y yo decirlo ahorita, en nombre de mucha gente que ha trabajado por la producción, en nombre de nuestro eterno comandante, que muchos, hasta de nosotros, se burlaron de él cuando decía que montara el gallinero en la platabanda, que montara el gallinero. Nosotros creímos en ese presidente, creemos en usted y estamos esforzando. Igualmente, hay un hermano de nosotros que, aunque no está presente y no sabemos de su paradero, impulsó los huertos en las escuelas, como fue Carlos Lanz. Nosotros somos un cuartel del proceso revolucionario y aquí estamos, camarada. Usted cuenta con nosotros, porque no basta de un presidente, sino un presidente con un equipo y con un pueblo consciente, enamorado, con críticas profundas, pero tratando de construir y corregir en revolución. Esos somos nosotros, campamento de pioneros caicachí, mi querido hermano presidente. Sobre el tema de Carlos Lanz, yo, por respeto a la investigación criminalística penal, no me he pronunciado. Y prefiero sentirme expresado por la investigación y los pronunciamientos públicos del fiscal general Tarek William Saab. Ustedes saben el amor y el respeto que yo le tengo a Carlos Lanz. Algunos no conocen, desde los años 78, 80. No es de ahora, no es una moda, ¿no? Es respeto y amor. Por tremendo trabajo para la producción comunal, tremendo trabajo para los conucos escolares. El único que creyó en los conucos escolares, Carlos Lanz, es el único que ha creído. Y se ha puesto a construir los conucos escolares. Maduro, esgañitado, la garganta, los conucos, los conucos. Y había gente en el Ministerio de Educación que no creía en los conucos escolares. La había, sé quiénes eran. Hoy no es así. Hoy Aristóbulo está al frente de los conucos escolares. Y Carlos Lanz, allí pues, esperemos, pidamos a Dios. Esperemos y confiemos en las investigaciones en curso. Y debo ser muy cuidadoso. Sé por qué lo digo. Debo ser muy cuidadoso. En cualquier palabra que diga. Sé por qué lo digo. Pero estoy pendiente las 24 horas del día de estas investigaciones. Esperemos, pues, camaradas. Con fe y con esperanza. ¡Gracias!